¿Cuál es la barrera más inexpugnable de la historia de la humanidad? Buenos días, tardes o noches. Si bien no pretendo dejar respuestas, al menos por hoy, sí una gran pregunta. ¿Qué es acaso el cerebro humano? Para muchos el cerebro humano es la obra arquitectónica e ingeniería más grande de todos los tiempos. Y si les dijera que de hecho es una barrera, es algo que nos contiene y es algo que evita que lleguemos a ciertos lugares, ¿qué pensarían? No difiere molecularmente demasiado de tres libras de embutido o de cualquier cosa que pueda amasarse. Tal vez ustedes no lo sepan, pero a lo largo de la historia se han hecho muchos trasplantes de cerebro y extrañamente las personas que reciben la donación no pasan a ser la persona anterior, el donante. De la misma manera en que un procesador no puede albergar la información que tenía el anterior dispositivo. Es así que nos vemos envueltos en el misterio de dónde viene la capacidad del ser humano. Y de hecho, lejos de ser una capacidad, bien pudiera parecer una tara. Nos dicen en el colegio que obedezcamos y en el trabajo igual. Nuestras parejas, nuestras familias nos dicen que solo debemos obedecer. Y cuando lo hacemos, todo extrañamente está bien. Hay muchos que no obedecen. De hecho, que no obedecen a esos influjos internos. Esas ideas extrañas que para bien o para mal vienen de algún lugar que definitivamente no es nuestro propio ser. No se trata de albergar todas las emociones. Claro está. Porque tal vez no haya consenso en lo que es ser bueno. Pero definitivamente hay consenso en lo que es ser malo. Malo es alguien que ejecuta una obra de manera tendiente a que quede mal hecha. A que no se pueda surtir o a que no termine con el fin iniciático. Eso puede ser malo. Malo es hacer cosas decididamente para afectar a los demás. independientemente de cómo hayamos elevado tal instrucción o que pretendamos con tal acto. Si lo que aducimos es que somos buenos y tenemos una buena acción pero en realidad esta obra sabíamos desde el principio que repercutía en perjuicios para todos y aún así la ejecutamos, eso es ser malo. Malo es Mordir un plan para afectar negativamente a alguien y para dañarle. Incluso si se ejecuta o no, eso es ser malo. Ser bueno en cambio reviste de todas las mayores cualidades y una fe a toda prueba en pro de la raza humana y en pro del prójimo. Muchas personas no sienten ningún tipo de remordimiento al perder dinero, tiempo o espacio con tal de que a ese tercero le vaya mal, sufra o podamos con nuestras acciones perjudicarle. Eso es ser malo. Cuando dañamos a alguien que está haciendo las cosas bien que intenta hacerlo y que demuestra que lo hizo con un fin positivo cuando lo que hace no daña a nadie ni es algo que ni en principio ni en fin puede dañar a alguien lo ejecuta y beneficia a todos no puede ser tomado por malo. Albergar dentro de nosotros en esa pequeña caja que definitivamente no es el cerebro albergar ilusiones fatuas negativas el daño a los otros es algo que nos perjudica a nosotros mismos. Máxime cuando muy posiblemente si bien los planes positivos pueden no surtirse los planes negativos también pueden dejar un efecto benéfico únicamente y en ese caso el INICUO definitivamente sentiría que perdió. ¿Cómo podemos ganar ante la adversidad? es muy simple cambiamos el prisma de cómo vemos las cosas existen unidades centrales de proceso GPU corticoides electrónicos extremidades neuronales conozco 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 alrededor de una veintena de procesos que se ejecutan a nivel del pensamiento o de la acción y no parten de un cerebro único todo ese esfuerzo eléctrico parte de algún lugar y siempre que una idea anómala te persiga tienes que preguntarte por qué existe en qué te beneficia y cuál es el fin último de esa misma algunas veces obedecemos porque somos serviles otras veces obedecemos porque no tenemos opción hay una tercera en la que obedecemos a rajatabla porque somos subordinados aún conociendo el negativo resultado de la ejecución de lo que se nos encomienda aún así lo hacemos incluso algunas veces ejecutamos lo que nos dicen solo para hacer quedar mal a quien nos ordenó hacerlo algunas veces lo podemos incluso hacer de mala gana y torcer la instrucción para que quede mal pierde la empresa pierde tu jefe y pierdes tú eso es ser malo pero hay personas así sin embargo no lo sabrá así por siempre hay una pequeña ventana en la cual todos tenemos que ser buenos para salvarnos ya vendrá el tiempo de dejar de remar o remar en direcciones contrarias y volver a contrariarnos unos con otros pero es el momento de ver todos en una sola dirección de ser cada uno un elemento efectivo de avance y eso es lo que tengo para decirles hoy no podemos culpar al cerebro humano de hecho deberíamos culpar más al estómago cuando tenemos dolor de estómago o alguna parte de nuestro cuerpo nos conviene a dejar de pensar así lo hacemos dejamos de pensar es muy posible que todos esos millones de probióticos y todos esos millones de organismos que tenemos anidando en la flora intestinal sean los que en realidad piensan tal vez pensamos con el estómago y por ende cuando el estómago está vacío no pensamos adecuadamente extraña y contraintuitivamente cuando estamos demasiado llenos tampoco lo hacemos es un mensaje para comer lo suficiente y comer bien buscar todo aquello que nunca hemos probado pero que es sano y darnos de vez en cuando un gusto al paladar hay cosas que jamás hemos probado y que muchas personas que si lo han hecho pueden dar fe de que su vida cambió tal vez pensamos con el estómago con los intestinos tal vez pensamos con cada una de las células excepto con las neuronas y por qué es esto porque el cerebro tiene que estar pendiente de todos esos procesos tan necesarios en fracciones en fracciones de segundo que no podría dedicarse a dejar ni dar malas emociones a veces nosotros mismos tenemos que corregirnos a veces nos corrigen nuestros amigos nuestros enemigos nuestra familia o nuestra simiente pero qué tal si dejamos que nos corrija lo que comemos si eres lo que comes definitivamente este es un momento para empezar a comer distinto les puedo decir eventualmente en algún momento existirá un régimen de alimentación ¿quieren eso? ¿quieren que les digan cuánto comer y qué deben comer? solo 100 gramos de una levadura chiclosa que tiene todos los sabores menos los que te gustan es muy extraño que la raza humana quiera someterse a eso simplemente se trata de obedecer lo bueno y de evaluar lo que no lo es tanto no tienes que insuordinarte simplemente si tu jefe te da una mala instrucción te sientas los miras a los ojos y le explicas cómo se puede perjudicar la empresa el mismo y tú si ejecutas esa acción si además de eso le das una buena idea en privado solo hay dos opciones una que quiera prescindir de tus servicios o que empiece a confiar en ti más que en cualquier otra persona y de hecho vale la pena tomar el riesgo somos un solo organismo viviente y tal vez vivimos en la flora intestinal del universo tal vez ese no es un organismo que camine o sienta pero definitivamente nuestros pensamientos y lo que ejecutamos hace que avance o que se constriña el normal paso de las cosas gracias por escucharme y espero que hayan entendido el mensaje de fondo como bien saben no es un solo mensaje a través de lo que se dice aquí espero que se suscriban y espero que quieran colaborar con un mundo mejor gracias ah una cosa si necesitas comer y necesitas mantenerte en la empresa pues solo haz caso guarda las pruebas de que fue una decisión que tu no tomaste solo y ya eso es todo no importa que tan malas decisiones se tomen siempre que sean en conjunto se esparcirá y diluirá la responsabilidad y eso no es malo a veces para avanzar tenemos que transgredir transgredir y a veces para encontrar el camino tenemos que desviarnos sin embargo hay algo que si se puede hacer a toda prueba hacer de nuestra mente un jardín espacioso tranquilo no dejar que los gritos de afuera nos ocupen siempre buscar estar bien y siempre que sintamos una energía anómala un pensamiento anómalo o algo que viene de afuera que es totalmente alejado del bienestar y la euforia que deberíamos tener al poder ver tantas cosas buenas creo que si lográramos hacer eso que no demanda todo el esfuerzo del mundo sino un paso a la vez seríamos cada día mejores personas si gritáramos menos y si empatizáramos más gracias 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 gracias